Bueno, tenemos ya la tertulia, ya tenemos a nuestros contertulios, tenemos a dos personas que ya estuvieron la semana pasada con nosotros y además fue muy buena la tertulia, nos gustó, nos felicitó mucha gente y la vamos a repetir hoy para ver cómo están los ánimos y cómo van las cosas en el FC Barcelona. Porque, por ejemplo, José Ignacio, que nos dijo lo de, ¿te acordarás? Lo de Frenkie. Que es verdad, que habían cosas privadas firmadas y ahí están los millones que le tendría que pagar el Barcelona si se quedara cuatro años más. Nos lo avanzó y también tuvimos a Jordi Medina, que es el presidente de Uncrid Valente, que también dijo cosas muy acertadas sobre la situación del FC Barcelona. Y a los dos tenemos al otro lado, lo telefónico, Jordi Medina. Buenas tardes, buenas tardes. Sí, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jordi. Encantado de tenerte de nuevo con nosotros en el programa. Y también tenemos a José Ignacio. José Ignacio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Antonio. Bueno, ya veis cómo está el patio, con muchas noticias. La primera es un cachondeo o de qué va el tema con lo de Cristiano Ronaldo. ¿Lo veis vosotros con la camiseta del Barça? Bueno. No te haría ilusión, Jordi Medina. No te haría ilusión, Cristiano. Nada. No, no. Nada, ni. Pero. Nada, ¿no? Y José Ignacio, ¿qué dicen? No, no. Rotundamente no. Totalmente falso. O sea, no hay ninguna intención por parte del Barcelona de que Cristiano juegue algún día o acabe sus últimos años de carrera de gran futbolista. Que no hay que negarlo, que lo ha sido. Pero que el Barcelona no tiene ningún tipo de interés en fichar a Cristiano Ronaldo. Pero. Vale. Oye, esto del Gamper, que no quieren venir algunos equipos, que nos están, da la impresión, boicotecando. Me decías tú, Sergi, que el Atlas, un equipo mexicano, sudamericano, tampoco quería venir. De hecho, hizo la, o ha hecho, vamos, la gestión de su posible desembarco en el Camp Nou, Rafa Márquez, y no ha conseguido que llegue a buen puerto porque alegan que es por temas de calendario, que no les va bien venir, ¿no? De hecho, pasó lo mismo con el Milan, pasó lo que pasó también con la Roma. Es decir, que al Barça le está costando muchísimo encontrar rival para el Gamper. Recordemos que está previsto para el 6 de agosto, es decir, de aquí un mes y un día. Y ahora mismo, pues sí, está la fecha puesta, pero no el rival tanto del Barça masculino como del femenino. ¿Hay manos negras? ¿Hay manos negras? Jordi, José, para que tengamos problemas para jugar el Gamper, que es nuestro trofeo de verano durante muchísimos años. Nunca hemos tenido esos problemas, pero bueno. No, hombre, creo que es un torneo, jugar contra el Barça en el campo, yo creo que apetece cualquiera. Creo que puede ser un problema de calendario y o económico. ¿O económico? Sí. Ajá. ¿Y José? Bueno, a ver, yo también me cuesta creer que se esté boicoteando ahora, venir a jugar al Camp Nou. Yo creo que hay muchos jugadores que, vamos, darían todo lo que pudieran por jugar un partido en el Camp Nou. Sí que es verdad que salió alguna noticia que a través de que el PSG ahí tuvo alguna influencia en el que el Milan dijera que no. Y bueno, no sé, me cuesta creerlo, me cuesta creerlo que lleguemos a esto. Pero bueno, a ver, hoy en día las he visto de todos los colores y bueno, y es posible que a lo mejor el señor Alkelaji pues por ahí esté pues de alguna manera presionando con el tema de la famosa Superliga, etcétera, etcétera, como decían algunos. Oye, con estos 200 millones que dice que se va a gastar, Marciria nos dijo que de todo el dinero que se iba a conseguir, un 20% como máximo. Debería ser lo suyo. 200 millones pasa el 20%, evidentemente. ¿Es correcto que el Barcelona ahora, activando esa segunda palanca que tiene que activar durante todo el mes de julio, se gaste 200 millones en futbolistas, sabiendo que hace falta reforzar la plantilla, sabiendo que hace falta equilibrar el plantel? Pero sabiendo todo esto, ¿debería gastarse esos 200 millones? Yo, por supuesto que sí. A ver, aquí hay una cosa fundamental que yo creo que la semana pasada también dije, y es que, a ver, aquí hay que ilusionar también al socio. El socio está muy desilusionado. La prueba está en que la medida de entrada en el Camp Nou la temporada pasada, no sé cuál debe haber salido, pero no debe rondar muy por encima de los 50.000 espectadores. No, no, aciertas, aciertas. Es correcto, es correcto. Lo que acabas de decir es correcto. Entonces, claro, yo creo que lo que hace falta ahora es ilusionar al socio. Ilusionar al socio con fichajes ilusionantes, con fichajes que, a ver, nunca te pueden garantizar títulos, pero que como mínimo podamos salir con la idea de que tenemos un equipo competitivo que podemos aspirar a todos. Y a partir de ahí, luego, claro, falta que la pelota entre, que esto puedes tener grandes jugadores, pero lo importante sobre todo es tener un gran equipo. Y la prueba está en el PSG, que se ha dedicado a fichar a jugadores a través como si fueran cromos, pero luego llega la hora de la verdad y cuando juega la liga realmente importante, que es la liga de campeones, pues le pasa lo que le pasa, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que el Barcelona tiene que fichar bien. Creo que el señor Alemán, como dije la semana pasada, ya es un trabajo que ha hecho y que viene haciendo desde hace mucho tiempo y que tiene gran parte del trabajo realizado. Y ahora falta, pues, que la parte económica del club pueda, digamos, darle la llave definitiva para poder ejecutar esos fichajes. Que luego, bueno, lógicamente, pues hay jugadores como Raciña, que ya veremos, ya veremos, ya veremos cómo salen, ¿no? Pero bueno, a ver, es un melón por abrir, pero que, bueno, hablan muy bien de él, es un jugador muy joven, es un jugador brasileño. Bueno, a ver, oye, si nos sale un Neymar, pero quitándole la, digamos, la parte... De fiesta. Que no corresponde al fútbol, exacto, pues yo ya firmo. A ver, todos los brasileños llevan una parte de fiesta que esto lo llevan en la sangre y no vamos a pedir que sea un jugador, por ejemplo, como Messi, que era un tío más serio, mucho más familiar, etc. Los brasileños esto lo llevan en la sangre, igual que los latinos, o sea, a ver, eso tampoco podemos negar. Pero, bueno, si es un jugador que sabe estar asentado y que realmente no se le sube a la cabeza el jugar en el Barça y triunfar en el Barça, pues, oye, vamos a ver qué pasa. O sea, yo tengo mucha confianza en el señor Alemán y tengo mucha confianza en todos estos fichajes que, en el momento que se active la palanca esta del 15% de derechos de televisión, pueden darnos un once muy, muy competitivo. Nada más y nada menos que 25% cedido en derechos de televisión, o en este caso comprados, a 25 años. Veremos si algún día nos explican si hay opción de recompra o cosas de estas. Antonio, si el año que viene estamos en, iba a decir la Plaza San Jaume, pero ya creo que esto es más difícil, donde sea, levantando a la Champions, te digo yo que nadie se va a acordar de ese 25%. Bueno, pero es dinero que va a dejar de percibir el club durante muchos años, cerca de alrededor de mil millones, o sea, que tampoco es moco de pavo. Verás conmigo que si el club, si el club gana títulos y tiene fichajes importantes, vamos a generar muchos más ingresos de los que estamos generando ahora. Bueno, lo lógico sería que algún día se pudieran ganar esos títulos, no creo que tan pronto, pero lo lógico es que se gane algún día otra vez títulos, evidentemente porque somos el Barça, es el Barça un club muy, muy especial y volverá a ganar títulos, eso es incuestionable, pero también que tuviéramos las economías saneadas para que no volviéramos a pasar por donde estamos pasando en estos precisos instantes. Jordi, ¿qué opinas de la pregunta que le he hecho a José? También va para ti, evidentemente. A ver, en primer lugar tenemos que admitir que probablemente lo que se está haciendo es, lo que se decía antes, tapar agujeros. Tapar agujeros y conseguir cumplir con el fair play económico nada más, esto no te garantiza fichar adecuadamente buenos jugadores, muy complicado. Yo lo único que pido es que si fichan, no fichen más paquetes, ni fichen más mediocridades, ni fichen más veteranos que no aporten nada y tapen la evolución de los jóvenes que son los que tienen que tirar para adelante el proyecto. Bueno, eso tiene su lógica. Por cierto, Jordi, ¿ves bien que, hipotéticamente, Dembélé volviera a fichar, y digo bien, volviera a fichar por el FC Barcelona? No. ¿Por qué? Por dignidad. Oye, ahora se escucha muy bien, ¿eh? Tengo que decirte, Jordi, que ahora se escucha de maravilla. Bueno, me alegro porque he parado el coche. Vale, pues, te lo agradecemos. Para mí es un tema de dignidad. Nada más. Es decir, un tío que no ha querido renovar, después de lo que nos ha costado, de compra, de variable, de ficha bruta anual, etcétera, etcétera, ¿sabéis a cuánto ha salido el gol de Dembélé? Pues creo que lo dijisteis el otro día, una barbaridad. Ocho millones y medio, el gol. Una barbaridad, una barbaridad. El gol. No. 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 No tenía tantas ofertas. Bueno, ¿dónde están ahora? Sí, sí, sí. O es que se ha quedado tirado y ahora tiene prisa para que de Champs le vea y se lo lleve a Qatar. Claro. Jordi, ¿piensas que si renueva? Bueno, renueva. Si lo reficha el Barça. No, no. Ahora es fichaje. No, pero me sale renovar porque, claro, lo hemos visto hasta hace 15 días del Barça, ¿no? Pero si lo ficha o lo reficha el Barça, ¿habrá pitada otra vez en el Camp Nou? Porque hubo pitada en diciembre, pero luego lo consiguió revertir. ¿Volverá a haber pitada Dembélé si ahora, en mes de agosto, sigue llevando la camiseta del Barça? No. El socio está moralmente agotado. Es verdad. Sí. Tienes toda la razón del mundo. José Ignacio. Bueno, yo, del tema de Dembélé, a ver, yo creo que siempre aquí hay que respetar la opinión del entrenador. Porque para eso se le ficha y para eso se le paga, ¿no? Pero si viene Rafinha, como tú dices, y nos lo has dicho muchas veces, ¿va a tener a Dembélé y a Rafinha, los dos? Sí, sí, Xavi y... Y Ansu Fati y Lewandowski. Sí, sí, sí. Y Lewandowski y Ferran Torres y... Escucha una cosa. Yo ya dije en su momento que la idea de Xavi es tener 22 jugadores titulares. Lo que no quiere es que le vuelva a pasar lo que le ha pasado este año de que se nos ha lesionado Pedri y parece que el equipo había desaparecido en combate. O sea, lo que quiere Xavi es tener 22 jugadores que puedan ser titulares indiscutibles. Ya sé que eso es muy difícil, pero esa es la idea del Xavi. Entonces, Xavi le ha dicho a la dirección deportiva que él perfectamente, si Dembélé se quiere quedar con las condiciones del Barça, que es totalmente compatible con Rafinha. No hay ningún problema. Entonces, vamos a ver qué pasa con Dembélé. Esto es un libro abierto. Yo tampoco te puedo decir a día de hoy qué puede pasar, porque no lo sé. Sé que hablan ahora de que parece ser de que por el entorno de Dembélé estarían ahí muy próximos a poder cerrar un acuerdo a corto plazo, hablando de un contrato a un periodo de dos años. No lo sé. Bueno, yo mientras las condiciones en las del Barça en cuanto a salario, que se va a rebajar ese salario que estaba cobrando de una manera bastante grande y que al señor Musa no se le pague nada por clima de fichaje, no tengo ningún problema. Si Xavi lo quiere. Que sean dos años, pues dos años. Es surrealista, porque hace unos meses querían prima para el señor Sissoko, querían no sé cuántos millones más, y ahora ni le dan un duro al otro y el jugador se queda cobrando un 40% menos. Correcto, pero esto, imagínate qué hubiera pasado en la época del señor Bartolo, como le digo yo. ¿Qué hubiera pasado? Pues si le hubieran pagado los millones al señor Musa, Dembélé volvería a tener otro suelo. Bueno, desde luego, desde luego. Lo de Frankie de Jong me parece una locura. Claro, hablamos de que Messi ganaba mucho dinero, pero claro, Messi era el que nos generaba un tercio de los ingresos en el Barcelona y es el jugador que nos ha dado títulos y títulos y títulos y nos ha hecho un fútbol que, vamos, lo tenemos todavía presente y no nos lo quitamos ni a la de tres. Pero este señor, que quería ganar el oro y el moro, con perdón, y bueno, y resulta que tan solo ha dado 13 asistencias o 14 de los cinco años que ha estado aquí y ha metido un par de goles, cuatro, cinco, seis, y así no vamos a ninguna parte. Y claro, a mí me parece bien que el entrenador pueda pedir un jugador, pero no olvidemos una cosa. Aquí quien tiene que fichar realmente, Jordi, José, quien tiene que fichar es realmente la Secretaría Técnica, porque el entrenador es un puesto que puedes estar o puedes no estar. Y el que tiene que hacer la planificación y hacerlo todo bien dentro del organigrama deportivo es el señor Mateo Alemán, ¿o no? Sí, sí, totalmente cierto, pero piensa una cosa. Xavi lo que dice ahora es, bueno, si tenemos que ir al mercado por otro extremo, porque yo quiero tener otro extremo de estilo raciña, otro tío con desborde, otro tío que tenga uno contra uno y tal, es que el Barça ahora, pues en la situación económica, pues el mercado no le da para poder ir a por otro jugador así. Entonces, teniendo la posibilidad de que este jugador que lo tenga, venga gratis, porque ahora ya no sería una renovación, sería como un contrato nuevo, pues que venga gratis a coste cero y bajo unas premisas económicas de un límite salarial que el Barça le ha marcado, oye, pues es que a lo mejor en el mercado en esas condiciones ahora mismo no hay nada más. Y si no se me lo diga alguien, oye, pues mira, hay este jugador que podría ser mucho mejor que Dembélé y que podría ser mucho más barato. No lo sé, pero yo ahora mismo tampoco veo en el mercado mucho más jugadores del estilo de Dembélé. Es decir, un jugador que es, bueno, es un jugador muy especial, pero que a lo mejor si tiene sintonía con su entrenador, como con Xavi parece ser que la está teniendo, más que con ningún otro, pues oye, a lo mejor es un jugador que acaba por fin de explotar, sobre todo también que le respeten las lesiones, que esto ha sido un handicap que ha tenido muy grave. Bueno, yo siempre he pensado que el entrenador tiene que decir, necesito un lateral derecho, que ya iría siendo hora, necesito un lateral izquierdo, que ya iría siendo hora, necesito un central, necesito un delantero centro, la ejecución técnica le tiene que proponer, plantear, encontrar dos, tres opciones por cada posición, el entrenador vendecirlo y la junta directiva acordar el coste de traspaso y de ficha. No puede ser el capricho de una persona. Totalmente de acuerdo. Es que, Seri, es que es lo correcto, ¿no? No estamos hablando por hablar. Pero yo no creo que sea un capricho de Xavi, ¿eh? Sino lo que Xavi le está diciendo a la dirección deportiva es que, oye, ofrecerme algo que sea de las mismas características que Dembélé. Bueno, le están ofreciendo a Rafinha y parece ser que sí que se va a fichar y que se ha llegado ya prácticamente en acuerdo con el Leeds. Pero es que la idea de Xavi es que quiere algo más, ¿entiendes? Xavi quiere doblar las posiciones en ambas bandas. Entonces, bueno, en una banda tendríamos a Ansu Ferran y en otra pues querría tener a Rafinha y Dembélé, aunque luego los pueda combinar de banda, etcétera, etcétera. Es decir, es que esta es la idea un poco de Xavi. Quiere tener un equipo muy competitivo, que nadie se relaje. Como ha dicho ahora muy bien Jordi, claro, tenemos, por ejemplo, un lateral como Jordi Alba, que el problema que tiene, aparte de que ya la edad le está, digamos, castigando y le está pasando factura, es que no tiene competencia. Entonces, claro, él sabe que va a jugar sí o sí porque no tiene a nadie detrás. Y cuando lo ha tenido, como ha sido este chico Valde, que parecía que prometía, no sé qué pasa, qué ha pasado ahí, que bueno, que se ha quedado un poco estancado y no ha jugado los minutos que parecía que podría haber jugado, etcétera. Entonces, pues bueno, esto, lo que no quiere Xavi es que vuelva a pasar esto, que nadie tenga el puesto asegurado. Sí, Jordi, querías decir algo, dime. No, quería decir que de entrada, si no fichamos un lateral derecho y un lateral izquierdo, vamos apañados. Lo fichamos, tranquilo, Jordi, te lo aseguro que lo vas a tener. Vale, 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 vale. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que el tema de los laterales, ya desde hace muchos años... Bueno, ¿cómo habrá sido la cosa que desde que se fue Dani Alves no hemos conseguido nunca tener un lateral derecho en condiciones? Incluso ha vuelto Dani Alves a esa posición. Imagínate. Imagínate cómo están las cosas. Imagínate. Para que luego me diga alguien, no, no, si aquí nos improvisas, si aquí está todo, vamos, está todo perfectamente programado. Sí, sí, por la NASA, por la NASA, por la NASA. Yo creo, sinceramente, que a veces dices, ¿cómo es posible que pasen estas cosas? Porque que pase en un equipo de barrio, con todo el cariño y todos los respetos para un equipo de barrio, pues puede pasar. Pero, coño, es que es el FC Barcelona. Es un equipo histórico con más de 122 años de existencia. ¿Cómo pueden pasar estas cosas? Mira, pos Alves se adecuó a Sergi Roberto, que nunca ha funcionado. Se ha fichado a Emerson, a Semedo, a Douglas, a Lech Vidal. Bueno, ¿cuántas más pruebas tenemos que hacer para fichar un lateral? Sí, sí, es algo que no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. Decías… Pero veis, esto que me estáis hablando, que tenéis toda la razón, estos son fichajes de la anterior Junta Directiva que un poco se regían y se hicieron de la manera que Jordi ha comentado antes, que sería lo ideal, ¿no? Que sería, oye, que se le propusieran al técnico varias opciones y que tal y cual. Bueno, todos esos fichajes fueron fichajes de la Secretaría Técnica que en su momento teníamos y que luego la Junta aprobó. Y así nos ha lucido el pelo. Con lo cual, eso tampoco es la panacea de que siempre ha de ser así. Porque los resultados ahí los tenemos. Hemos hecho fichajes de jugadores que eran cromos repetidos y que no necesitábamos para nada. Caso Coutinho, caso Griezmann, etcétera, etcétera. Pues sí. Arda Turán. Sí, sí, hemos tenido una retahila de jugadores, un desfile, pero nunca hemos dicho, este es el lateral derecho que acaba a volver locos a todos. Este es el gran problema. Pero bueno, evidentemente tenéis cada uno vuestra parte de razón. Yo creo sinceramente que el Barcelona debe cuando pueda, no digo ya porque, insisto, la situación económica es muy dantesca en estos momentos, pero si es verdad que va a entrar ese dinero y se van a gastar tantos millones, los laterales se tienen que tocar sí o sí, no queda otra. Evidentemente lo del central. Bueno, ahí tenemos a tres centrales que más o menos tienen el puesto asegurado, o más o menos para que se vayan intercambiando, como es Araujo, Piqué y Eric García, porque el resto... Ahora Christensen, que ya está confirmado. Son cuatro. Entonces ahora mismo... Habrá central, ¿eh? Habrá central. ¿Otro más? Sí, claro. Cinco centrales. Bueno. Bueno. A ver, pensar que hay alguno también que está ya también en un... al final de su carrera y luego puede haber alguna lesión o puede... Pueden pasar mil cosas, es decir... Bueno, a lo mejor este año puedes pasar... La idea es que va a haber dos laterales y un central. A lo mejor este año puedes pasar con los cuatro centrales que tienes y cuando estés económicamente más bollente, pues irá por uno definitivo, aunque te cueste mucho más dinero de lo previsto. Yo creo que la idea de Xavi es ir a por otro central y la de Xavi también. Ah, por otro más. Perfecto. Y aún... Yo creo que le estás trabajando en ello. ¿Y tú qué tienes tan buenos contactos? ¿Aún centrocampista más? ¿Van detrás de algún centrocampista más? Bueno, yo te dije que si se va de John, la idea es Bernardo Silva. Vale. O sea que, como se va a ir, porque ya tiene casa en Manchester, Bernardo Silva al Barça. Bueno, a ver, luego vienen todas las negociaciones. Y en esto pueden pasar mil y una cosas. Pero yo le dije que se iba a ir, porque por mucho que Laporta dijo muy bien otro día en Sagaró que él quiere que se quede y tal, claro, que hay un tema de una rebaja salarial tan brutal que el jugador no acepta... No, si se va a tener que marchar, tú no le puedes pagar en cuatro años 90 millones. Eso es una locura. Eso es una locura. Por cierto, hablando de Buscando Casa en Manchester, hoy ha venido un avión de Londres aquí a Barcelona y el club ha enviado unos coches al aeropuerto porque esa persona que ha venido de Londres ha ido a mirar una casa. ¿De Londres? ¿Estamos hablando de un jugador del Chelsea? Sí. Estamos hablando de un avión que ha venido de Londres y que ha venido un jugador a ver una casa en una zona en la que hay ya muchos jugadores del Barça viviendo que gustan mucho. Bueno, imagina que estamos hablando de Marcos Alonso de Azpilicueta, ¿no? No, no sé nada más. Yo te digo que no son ninguno de esos dos. Ah, no son ninguno de esos dos. Bueno, pues hay otro más que está por allí, por Londres, que puede venir. Son noticias que pueden ilusionar mucho a la gente, pero de verdad, con toda la que está cayendo, hay que llevar un cuidado en el tema económico. Es fundamental y es crucial. Pero bueno, oye, por cierto, ya para terminar el tema de los fichajes, Lewandowski seguro que viene, ¿no, José? Sí, sí, totalmente. Seguro, seguro. El Bayern no importa nada. Yo creo que el tema, yo para mí... No, pero digo que el Bayern no importa, ¿no? Según tú, el Bayern, ¿qué más da el Bayern? ¿Qué más nos importa el Bayern? No, 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 yo no estoy diciendo... Ah, bueno, bueno, bueno. Yo digo, las informaciones que yo tengo, es que tú puedes pensar, una cosa es lo que se hace de puertas afuera y otra cosa es lo que realmente hay dentro. Y yo creo que el acuerdo entre el Barça y el Bayern está mucho más cerrado de lo que la gente se piensa. Lo que pasa es que el Bayern, a lo mejor, para poder dar el ok a la operación, pues quiere cerrar un fichaje en ese puesto, u otra estrella. Llámese Cristiano Ronaldo, como ha sonado en estas últimas horas, o llámese el 9 que tiene actualmente el Nápoles, que también ha sonado que podría ser un fichaje. Entonces, a lo mejor el Bayern, antes de dar el ok definitivo, pues quiere cerrar un jugador así un poco importante para que el partido, en el momento que diga que es a Lewandowski, pues le puede dar un poco la cara positiva a la marcha de Lewandowski. Es decir, mira, se va Lewandowski, pero mira, ya tenemos aquí otro cambio que sería, pues oye, Cristiano Ronaldo, por ejemplo, por decir algo, porque Cristiano Ronaldo, como dicen que se quiere ir del Manchester, pues a lo mejor una actividad buena para él es ir a ganar la Bundesliga, que es el único título de liga que así de las grandes ligas europeas que le faltaría. Jordi, ¿qué opinas tú sobre esto? Bueno, yo creo que Lewandowski es un gran delantero centro, pero el problema es la edad. O sea, yo no sé hasta qué punto merece la pena una inversión grande. Delantero centro, excelente. El mejor de los últimos 10 años con Luis Suárez. Pero claro, tiene 34 años. Todavía no, me parece. Creo que tiene 33 para 34. A punto de cumplir, exacto, efectivamente. Pero tú no lo ficharías. Yo tengo muchas dudas, sobre todo si hay que desembolsar dinero. Bueno, bastante, ¿eh? Por lo menos estos piden 60, creo, Seri. Estaba por 60, ¿no? Imagínate. Va variando, pero hemos pasado, sí, entre 50 y 60 es lo que piden. 75, 60, unas cantidades. En fin, meto la mano en el bolsillo, lo saco de calderilla y mañana mismo ya lo tenemos aquí en la presentación de Lewandowski. Bueno, vamos a ver lo que pasa en los próximos días. Queda, yo creo que queda mucha tela que cortar. Queda un mes de julio muy apasionante y veremos si el de agosto igual, porque las negociaciones van a ser, me imagino que van a ser tensas, porque unos querrán más pasta y, por supuesto, el Barça querrá recortar lo máximo posible, porque, insisto, gastarse 200 millones me parece una auténtica locura. Siento que alguno no esté de acuerdo conmigo, pero es mi forma humilde de ver las cosas tal y como está el club en estos momentos. Jordi, a ver si la próxima semana podemos hacerlo el jueves, José, y a ver si lo podemos hacer en el estudio o lo podemos hacer en un sitio más tranquilo que os podamos escuchar mejor y hablamos muchos más temas con más tranquilidad. ¿Os parece bien? Perfecto. Muy bien. Vale, perfecto, perfecto. Como siempre, Jordi, José, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima semana. Seguiremos hablando del Barça con vosotros. Me gusta. Y a la gente también, que lo sepáis. Un abrazo. Un placer, un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, pues, como siempre interesante con ellos porque no se cortan, se dicen las cosas como son. Uno puede estar de acuerdo con el otro o al revés, pero dicen las cosas claras y a mí esto me chifla, me chifla. Yo quiero decir una cosa antes de que pongas la guinda final con el básquet. Yo quiero un equipo estupendo. No piensen que es que yo no quiero que el Barça tenga un gran equipo. Pero, insisto, Marciria nos dijo el otro día que hay que ser muy consecuente en el tema económico y más del 20% no es aconsejable gastarse en fichajes. Y claro, si te lo dice un profesional de las finanzas, un profesional que encima es del Barça y quiere al Barça, pues, ¿qué quieren que les diga? A blanco y en botella leche. O horchata. Sí, a mí me sigue flipando, como se dice ahora, que el Barça pueda realmente fichar a Bernardo Silva. Y a mí también. Porque me dirán, no, con el dinero de Frenkie de Jong, vale, vale, pero, ostras, es que me flipa. Y nos traemos a Paul McCartney. Es increíble. De fin de fiesta nos traemos a Paul McCartney. A nivel de calidad, ojalá venga, pero sigo sin... Bueno, me pongo oji plástico. Y el presidente dice, ¿lo que falta? ¿Cómo es? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Vale que sí. Gracias. 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 Gracias.